Punto Info, la universidad es noticia. Demos inicio al programa de formación y capacitación que hemos denominado ciudadanía en género y en el inicio de ese programa presentamos el protocolo específico que el Consejo Superior aprobó hace un par de sesiones atrás contra violencias de género. En esta primera oportunidad estábamos convocados todas las gestiones de todas las facultades, el equipo de gestión del rector, obviamente que el rector nos acompañó en el inicio de la presentación y el acto de apertura, para decirlo de alguna manera, estuvo a cargo de las tres decanas, dado que fuimos nosotras tres, la decana de ciencias médicas, de bioquímica y ciencias biológicas y quien les habla, las que a partir del acto del 8M elaboramos un documento que se utilizó como fundamento para luego presentar un proyecto de formación y capacitación en estos temas. Creíamos que debemos empezar justamente con estas actividades de formación a partir de los equipos de gestión y de las autoridades superiores. Así que bueno, también estaban invitados los directores de los institutos de CONICEC, de doble dependencia de la universidad, los integrantes de los diferentes equipos de las secretarías de rectorado y obviamente, como te decía, de las facultades y también las escuelas preuniversitarias, la primaria y las tres escuelas de nivel medio. Así que bueno, es una primera actividad. Ahora tenemos que comenzar a delinear cómo continuamos con estas acciones. Este viernes en particular vamos a tener una nueva reunión en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que definimos como un conversatorio donde van a concurrir representantes de las distintas unidades académicas para comenzar a pensar y a definir cómo continuamos con esta tarea de formación.